Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana Quintana Venga, una más de Publicidades Hernández Y el famoso Lauro La organización número uno Los padrinos de la cumbia Eres mi sueño, eres mi ilusión Eres mi rosa, brotando en mi corazón Para Gaby, allá en Guatemala De parte de Kevin Roldán Desde New York Póngale sabor Póngale sabor Póngale sabor Póngale sabor Póngale sabor Aprecambient Mármale especial Mublez Y es el Johnny Leal otra vez En el Bronx Nueva York Y todos los padrinos de la cumbia Ideme Para la Buena Jovey Desde el Bronx Nueva York Suena Oye nada más que cumbión Venga el saludo para mi carnalito Johnny Ramirez De parte de Kevin Rodan En Manhattan, New York Y si quieres cumbia 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 Y si quieres cumbia